Fuerzas que es todo el mar, no hay guerra, no hay guerra No hay guerra, no hay guerra para amenazar la corazón con un puñal Como un sonido loco, me acaricias, mi linda me da por mi boca Si por él me han pasado yo No tengo el poder, poder del fin, que no te amo Si por él, es claro Si por él, es claro ¡Suscríbete!